El corazón me aconseja los nacionalismos que me rodean Mi patria mil banderas, mi raza es mi convención El corazón me aconseja los nacionalismos que me rodean Mi patria mil banderas, mi raza es mi convención El corazón me aconseja los nacionalismos que me rodean Me voy allá donde voy, me llaman el extranjero Donde quiera que estoy, el extranjero me siento ¡Muchas gracias!